Sí, la verdad que es un día histórico, se licitó una obra que largamente demandada, décadas de espera y de necesidades para la comarca andina, para las localidades de Chubutense y para nuestra querida El Bolsón, para poder pasar a abastecerse definitivamente eléctricamente de manera sostenible, independiente, amigable con el medio ambiente y por sobre todas las cosas apuntar a un horizonte de plazo y sostener la demanda del Bolsón a 15 años vista. El crecimiento poblacional, el crecimiento turístico, el crecimiento productivo. Hoy El Bolsón está restringido en su crecimiento por la dependencia eléctrica a una usina que casi las 24 horas del día quema combustibles, sea gas o gasoil. Es cabecera de un tendido que proviene del sur de tierra chubutense con mucha inestabilidad y que fue afectada muy seriamente por los incendios del año pasado. Por eso esta obra que se realiza casi íntegramente en tierras chubutenses con aporte del gobierno provincial de Chubut, con aporte importante del gobierno nacional y con una obra que la provincia de Rionero realizará con recursos propios del orden de los 600 millones de pesos va a terminar de conectar las estaciones transformadoras en tierra chubutense a las transformadoras del Bolsón, duplicando incluso la capacidad y la potencia instalada hoy. Así que los sobres se abrieron hoy, la licitación tiene aproximadamente la obra un año y medio de plazo sobre fines del año 2023, lo que el Bolsón y toda la comarca andina está esperando desde hace décadas se va a hacer realidad.